Fiesta Tijuana es un lugar en donde encontrarán diferentes espacios para la celebración de su boda. Ese día en el que comienza a escribirse otro capítulo más en su historia de amor, tendrán distintas alternativas que se ajustarán a sus necesidades de servicios, estilos y número de invitados. En Fiesta Tijuana cuentan con cinco salones, cada uno con un toque especial, pero que tienen punto de unión las preciosas vistas panorámicas de la ciudad. También tendrán la garantía de que no se preocuparán por nada, pues cuentan con un equipo de especialistas en la organización de todo tipo de eventos sociales, ocupándose de todos los detalles y cumpliendo los sueños de todas las parejas. Una de sus especialidades son las alternativas gastronómicas tan diversas que pueden ofrecerles, trabajando siempre con los mejores ingredientes y buscando que en cada bocado ustedes y sus invitados queden satisfechos. Fiesta Tijuana será la sede perfecta para que pasen momentos inolvidables en compañía de sus seres queridos en un ambiente romántico y mágico.